Hola amigos. Bienvenido al canal. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Estén atentos a nuevas noticias. Emisión interrumpida. Veredicto de sorbete de arándanos. ¿Saldrá Cranberry Sorbet? ¿Saldrá el sorbete de arándanos? Pregunta hecha Cranberry Sorbet, transmitido por Show TV, fue castigado por RTU con Dieresis K por sus escenas de matrimonio y violencia contra las mujeres. Aunque se criticó la decisión de RTU con Dieresis K, que tomó un descanso de la transmisión de la serie Cranberry Sorbet cinco veces, la serie tomó un descanso de su vida de transmisión. Se ha tomado una nueva decisión con respecto a Cranberry Sorbet. Reuniendo nombres como Setartan Ryogen, Ebrí Malasia, Baris Kilis, Silaturkoglu, Dogukan Gungor, Mude Usman y Ceren Caracos, el Cranberry Sorbet estaba en la agenda con sus escenas. Antes del último episodio de la serie, que fue captado en el radar de RTU con Dieresis K, la emisión se cortó durante el resumen y comenzó a emitirse el documental, Islamofobia debido al castigo de RTU con Dieresis K. Esta decisión ha sido criticada en las redes sociales. Según las noticias de Birsen Altuntas, se ha tomado una nueva decisión sobre la serie. Se ha tomado la decisión tan esperada para la serie Cranberry Sorbet. El Tribunal Administrativo Regional de Ankara anuló la decisión de RTU con Dieresis K y detuvo la ejecución. La serie, que batió récords por decisión de Show TV, reúne a la audiencia con su nuevo capítulo este viernes. La cuenta oficial de redes sociales de Cranberry Sorbet también confirmó esta noticia y dijo, ¿Dónde nos quedamos? E hizo una pregunta de encuesta. ¿A qué pareja extrañas más? Preguntó. Entonces, ¿qué pareja extrañaste más? Pareja, Naturfati, Kivilcim-Momer, o, Nursema-Hope. ¿Qué eventos y personas te interesan más? Encontrémonos en los comentarios. ¿Qué eventos y personas te interesan más?